No estás Tus labios despintados como luego de besarlos No estás, te busco y ya no estás Qué largas son las horas, hora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces Si vieras la ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos Gritar tu nombre enamorado Desea tus labios despintados como luego de besarlos No estás, te busco y ya no estás Qué largas son las horas, hora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte, qué falta que me haces Si vieras la ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos No estás, te busco y ya no estás No estás, te busco y ya no estás